Se está sumando gente importante, se está sumando gente que fundó Morena en Cárdenas, se están adheriendo personajes políticos de Nueva Alianza, de Encuentro Social y del Partido del Trabajo. La gente está viendo que la mejor causa y los mejores candidatos están en la coalición por Tabasco al Frente, así lo indicó el candidato a la diputación local por el tercer distrito de Cárdenas, Juan Almeida Hernández. El candidato a la presidencia municipal, el doctor Walter, se sumó toda su estructura, se están sumando gente importante que formaron Morena como el doctor Ezequiel Baño, con toda la estructura que armaron ellos, se están sumando gente como Marco Hernández de Dios, precandidata que fueron de Morena a la diputación local por el distrito 2 de Cárdenas también, se están sumando de Nueva Alianza, se están sumando de Encuentro Social, se están sumando de todas las fuerzas políticas, porque la gente está viendo realmente que la mejor causa y los mejores candidatos están en el PRD. Claro que sí, prueba de ello, se está viendo, la gente está muy animada a votar por los candidatos del PRD y de la coalición al Frente por Tabasco, que lo integran el Partido Acción Nacional, el Partido Movimiento Ciudadano y nuestro Partido PRD. Gracias por ver el video.